Voy a empezar con la sección Hoy les traje mis clásicos top 3 Hoy vamos a hablar de canciones que tienen errores gramaticales En el tercer puesto lo tenemos a nuestro querido Diego Torres Más de uno me van a odiar ahora cuando digo Yo también lo quiero a Diego Torres Pero cuando dice los miedos, no sé qué, los miedos sacarlos afuera Bueno, sacarlos afuera duplica pero mal Es como decir subir al río va bueno sacar afuera Sí, ok, es una licencia poética todo lo que quieras Diego Pero no está bien decir sacarlos afuera duplica Bueno, ese es el puesto 3 Si no me odian me van a seguir escuchando En el puesto 2 tenemos a Julieta Venegas con el tema Me Voy Que en un momento dice Probablemente no me van a hacer cantar Voy a recizar la ley Probablemente lo merezco pero no lo quiero Ay, gracias Male, la operación más rápida del oeste fue el que encontraste y se me reviente Bueno, acá en un momento dice Lo merezco pero no lo quiero Probablemente lo merezco Es probablemente lo merezco pero no lo quiero Es probablemente lo merezca pero no lo quiero Ahí va el modo subcontivo, no el indicativo Juli, me extraña Hay que volver a la primaria Juli, Juli Bueno, Julieta Venegas estaba a punto de ir el jueves con Santa Alaya al concierto Ay, me quedé callada escuchando lo que decías mal pero igual no lo entendí ¿Por qué habla afuera del tiempo? Bueno Ahí lo tenemos Ah, bueno, sí Y él Ay, escucharon, ahí dijo lo merezco pero no lo quiero Ay, jule, jule Bueno, pero en el puesto 1 lo más increíble pero increíble Es que es el tema, a ver, tiro al nombre Male, a ver si la operación más rápida del oeste Te hace que lo encuentres Es el tema, cuando me enamoro de Juan Luis Garra con Enrique Iglesias Sí, ya te lo pongo Bueno, este tema en un momento dice si la luna sería tu premio Ay, ay, Juancito y Enrique o no sé quién corno compuso este tema pero Si la luna sería tu premio A alguien por favor dígame si la luna sería o fuera Yo creo que si la luna fuera tu premio Bueno, en todo caso es un error pero garrafal de Bueno, mucha gente hace eso de mezclar el condicional con el suscundivo Es un error muy común que todos hacemos pero si vos componés se supone que no deberías hacerlo No pone falta todavía, no vamos a esperar a que venga porque por ahora viene bien todo jugando bien diciendo si fuera sería todo bien pero en un momento rebala con si la luna sería Bueno, y eso es todo, es el top 3 este de canciones con errores Lo pueden buscar como Ay, gracias por el aplauso Ay, me encantó No me aplaudan más que tengo que pasar por la puerta después Bueno, busquen Igual lo de busquen está re entre comillas porque yo lo busqué en YouTube y no lo encontré así que mejor les pongo el link en Facebook Me encanta Y bueno, escúchelo por favor Ahora Ahí escucharon si la luna sería tu premio lo dijo pero increíble Ay, bueno, me pone loco Parezco una maestra de sexto grado con el micrófono así y hablando de gramática Pero bueno Bueno, esto es todo por hoy amigos Chao Qué grande, cómo me gustó Aparte es cierto, no solo en las canciones, sino hablamos mal Yo a veces me escucho después y digo, qué dije, cómo lo dije Radio, Radio Clarita